Hola, mi nombre es Diana y vivo en un México donde las decisiones tienen relevancia, donde los hombres y las mujeres tienen la misma influencia política. Vivo en un México cimentado en valores como la honestidad, la libertad, el respeto, la paz, la soberanía y el orgullo nacional. Vivo en un México donde el desarrollo económico ha favorecido los avances científicos, la expresión artística, el desarrollo del nivel antropológico y nos ha convertido en una potencia mundial. No vivo en un país utópico, vivo en un país real.